Bueno, en este momento estamos reunidos alrededor de 40 personas que han venido y son miembros de 11 comisiones que se han preparado a nivel nacional como decíamos en la Asamblea, ¿verdad? Estas comisiones nos ayudan un poco a enmarcar todo el trabajo que es del evento como tal del Congreso Americano Misionero Después, como se ha podido conocer también, vemos que a nivel de Santa Cruz hay otras comisiones que son más de tipo operativo, en lo logístico, en lo práctico pero estas comisiones nos ayudan a dar unas pautas de todo lo que sería el Congreso a nivel continental